Es un título que se ha ganado a pulso y por eso Oaxaca es considerada la capital de las marchas, plantones y las protestas sociales. Para que de manera tajante ponga a trabajar a sus dependencias, tanto a Cevitra como a la Dirección General de Tránsito del Estado. Estamos aquí tomando estas vías porque no se nos ha dado respuesta en cuanto a nuestro pago. Las cifras recabadas por instancias de gobierno revelan que en este estado hay un incremento de protestas sociales a partir del año 2012. Este es el manifestódromo para Oaxaca. A pesar de la crisis político-social que se vivió en el año 2006, Oaxaca no reportaba altos índices de manifestaciones. En el año 2011, la cifra de marchas, protestas y bloqueos carreteros fue de apenas 247. El recuento era hasta cierto punto aceptable en la sociedad. Si se considera que para el año siguiente, en el 2012, estas mismas acciones de protestas se elevaron hasta en un 500%. Es decir, en este mismo rubro se contaron 2.910 actividades realizadas por grupos políticos, organismos sociales, sindicatos, habitantes inconformes, trabajadores, maestros, campesinos y estudiantes. Y así, la cifra continúa a la alza, pues para el año 2013, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca dio a conocer la siguiente estadística. De las 2.275 manifestaciones que hubo ese año, 297 fueron marchas, 1.387 bloqueos carreteros o de calles y 691 tomas de oficinas públicas. Prácticamente seis manifestaciones diarias, lo que llevó a Oaxaca a un colapso económico por la afectación a esa actividad. No son, la verdad ya lo que queremos es que digan la verdad y queremos solución. No queremos una camisa de ningún color, ni dijeran porque estamos y a veces ya perdemos, son como las religiones, perdemos hasta la fe. Preocupados por este fenómeno social, empresarios, comerciantes, amas de casa, trabajadores, estudiantes y hasta la Iglesia Católica se han pronunciado por la regulación de las manifestaciones a través de una ley que contemple no más daños a la ciudadanía. Y es que no son pocos los que por culpa de cierres de carreteras, marchas o tomas de oficina, llegan tarde al trabajo, a la escuela o a su casa. Tampoco son pocos los que por estos mismos motivos ven afectada su economía. Empresas periodísticas han realizado gran cantidad de ejercicios en torno al tema de marchas y plantones, sobre todo porque para el 2014 el panorama no era nada halagador. En los meses de enero y febrero de ese año se registraron tan solo 559 movilizaciones sociales. Pero estas acciones también provocan una distracción de recursos económicos. Se calcula que tan solo en el 2014, el gobierno estatal destinó poco más de mil millones de pesos para atender a grupos de manifestantes. Dicen que el nivel de eficacia de un gobierno se mide en base a las protestas. Las protestas han aumentado, pero también ha crecido el nivel de violencia que aplican los que protestan. ¡Alerta, alerta que camina la lucha de la mujer por la carne y por la vida! ¿Qué tiene que ver con la reforma al código penal? Que es precisamente donde se requiere que forzosamente se tipifique el tema de asunto de los daños que se ocasionan cuando alguien va embosado o encapuchado en una marcha. Y yo creo que en ese sentido es primero el tema del asunto de aprobar la reforma al código penal para que de esta manera la gente que en un momento dado vaya embosada o encapuchada sea castigada y que no por una fianza mínima esté saliendo de la cárcel. Y la otra es el tema de la iniciativa que tiene que ver con el hecho de regular marchas y plantones. No significa que estemos coartando la libertad de expresión. Simple y sencillamente yo creo que debemos de respetar los derechos de las terceras personas. Y en ese sentido va en primer lugar el hecho de que exista un protocolo de atención de los servidores públicos. Porque de dónde surge una manifestación de una falta de atención de un servidor público, ya sea municipal, estatal o federal. Pero, ¿por qué Oaxaca está a la cabeza de protestas sociales? ¿Se ha permitido un libertinaje a estas acciones? ¿Y la federación dónde queda cuando se trastocan instancias sociales? ¿Debe o no legislarse para regular las protestas sociales? ¿Y los derechos de los terceros dónde quedan?